¿Cuál dijo el tribunal? ¿Cuál es el tribunal? ¿Cuál es el tribunal? ¿Cuál es el tribunal? Nency ¿A más de cobrar? ¿Te está calma? ¿Te está calma? ¿Te está calma? ¿A más de cobrar? ¿Te vas a tener una abogón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No te acめaste? ¿ Galile con glida? Recuérpromano. Lady Gaga Si, si, si. Esta es la puerta, este es el primer de la puerta. Ya se me hace que no vienes. No, esto es el primer de la puerta. ¡Ay, mira! ¡Dága! 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 ¡Ah! ¡Me cago en la calle! ¡Gol! ¡Me cago en la calle! ¡Súper. ¡Now, mirad, se me poneja en alla parte de ella y, M&B, Mariel.